Una felicidad grandísima, un sueño hecho realidad, las ganas, el deseo de engalanar cada vez más las fiestas del Dios Momo, esta vez desde el Bordillo, nos la vamos a disfrutar al máximo, así que estoy invitando a todos los que están ahí conectados a que este año se programen desde ya para disfrutarnos las fiestas del Bordillo, el Carnaval de la 44, que es uno de los mejores carnavales que tiene Barranquilla, porque el Carnaval es uno solo, el Carnaval es uno solo, el Carnaval es unión, el Carnaval es diversión, el Carnaval es felicidad, el Carnaval somos salvaguarda y eso es lo que hacemos, este servidor que viene con esa mentalidad de salvaguardar nuestros ritmos, tanto en la parte musical como en la parte nazística. Desde ya con la Junta Directiva hemos programado y estamos programando y cada vez salen nuevos eventos, este año queremos tomarnos los parques y dictar talleres lúdicos para tratar de salvaguardar nuestros ritmos autóctonos que están en vía de extinción y hacer con los niños, con los jóvenes y los adultos, hacer diferentes talleres donde puedan participar todos y puedan de pronto abrir un poquito más su conocimiento a lo que es las partes tradicionales y las partes lúdicas, con todo lo que tenga que ver con el Carnaval de Barranquilla. Nuestro lema es salvaguardando nuestros ritmos tradicionales se asegura que a futuro tengamos una cantidad de músicos haciendo música tradicional y salvaguardando la parte dancística aseguramos la fiesta por más de 50, 100 años. Es un clamor de pronto de mis amigos quieren que yo sea vitalicio, pero como ya se hizo con la Junta Directiva un previo arreglo, vamos a dar todo este año y partiendo después de que se acaben los carnavales haremos un examen, qué fue lo que se hizo, qué se dejó de hacer, qué podemos hacer y que el pueblo lo diga, si el pueblo quiere que Pedro Tapia continúe siendo rey momo vitalicio, de pronto lo pensaremos y lo ponemos en conocimiento para todos. Señores de Hora 7.24, les habla Pedro Tapia Real, el rey momo del Carnaval de la 44 y los invito a que se gocen nuestra fiesta desde el bordillo, porque desde el bordillo la felicidad, la alegría la pones tú, el resto lo ponemos nosotros que somos la alegría y todo lo demás y así que desde ya, desde aquí, desde esta tribuna, invito a que todos se unan para que el carnaval sea uno solo, lleno de alegría, paz, sana convivencia y podemos hacer una salvaguarda para que haya carnaval de barranquilla por mucho tiempo. ¡Gracias!